hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de minecraft de centrafe bueno el tema de encontró un logo que había dicho el capítulo anterior y vamos a ver si funciona el mod como tiene que funcionar y luego acá está vale supuestamente si hago así vale ahí está maestrado y ahora si lo mato con la espada deberías buscar otros dos en lugar de matar a ese no funciona bueno camilo vamos a matar al jefe después voy a revisar el móvil por ahí estoy confundido pero ya sé dónde salen eso lo bueno yo sigo sin armadura como que sin armadura hay una armadura que es muy buena que es la del fish un día de de lava da muchas cosas vale voy a dejar un par de cosas en la casa y vamos a ver bueno necesitas reparar algo repárame una de esas espadas especiales que están en el cofre pero que las tienes todas gastadas o no si todas están gastadas porque se clonaron todas en el mismo estado por ahí había que empoderar la por ahí lo hice más yo tengo petado el inventario perdón no no se puede hacer lo tengo de gastillo varios porque se llama varios porque bajan los fps en mi casa voy a ir a una zumbante aventura voy a ir a una zumbante aventura ¿de qué trata la zumbante aventura? el bote de las abejas ¿el bueno o el malo? la dimensión de las abejas la dimensión de las abejas ah vamos la voy a poner en casa la voy a poner en casa ¿quieres venir conmigo? si tengo una colmena acá ah bueno no eh vamos por el jefe ahí vamos ahí vamos ¿qué quieres del ¿qué necesitas del mod de las abejas? simplemente querías hacer el chiste ah no cierto que no lo mostré vamos un ratito así y lo muestro que dije que lo iba a mostrar vamos por el jefe y le vamos por eso bueno eh espera que primero hago lo de dejo un par de cositas en un cofre en el cofre random para después acomodar y vamos random 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 no no es de nuevo me da mucha rabia haber perdido esa espada men estaba super ok como la tenía bueno eh sangre el tema es que como no estuve consiguiendo sangre no sé cuánto pueda pueda restaurar ¿es la mejor espada que tienes esta o no? pues tengo la otra la la big sword octa guardian ¿por qué mientras peleas contra el jefe no te llevas mi armadura roja? no no si quieres me hago una de diamante no pero para que vayas armado no es no es condiciones que te quiero ver seguro bebe ay que bonito 7 por 7 eh eh chest plate si tiene 8 esa armadura roja tiene 8 yo pienso ¿no? ¿cuál? ¿la del fish undead? creo que sí va a sumar con el diamante pero tiene bonificaciones pero tiene bonificaciones y por qué no hacen las mejoradas de tengo una que tienen 9 9, 7, 4 y 4 las que son mejoradas de netherite vale tengo poca sangre aquí es que bueno creo que con creo que solo tengo uno de anciendeberis si vale no esto no esto no se puede regenerar anciendeberis anciende scrap no se puede regenerar esta espada en donde creíamos que se podía regenerar cual la de oh bueno entonces me llevo esta y me voy con el daño en silvestre y reacciona me baje la me quité la armadura y empezaron a aparecer eh bichos de dragón ah dios se llamaba dios no acá tengo más cosas a verlo and�� Kai otsd guau o sea que.? o sea o sea no había nadie atrás mío eh? fue darme media vuelta desvestirme Y me reventaron, ¿sabes? Fue como... No sé Si querían culearme Y por lo menos me lo hubiesen dicho con más antelación O algo por el estilo Ah, ya se me voy a ir con Alchemex ¿Eh? No sé si lo sabías La de Alchemex, si tiene 12 Bueno, sigue aquí el enemigo, genial ¿Qué es? De pana Ah, igual me está ignorando porque soy alma Apenas agarro estas cosas te va a pegar No sé, lo tiro primero por la cantidad O me tira el primero por la cantidad O se lancé conmigo por el acantilado También, que es una opción Wow Es bueno porque me puedo volver a entrar a la casa Es malo porque me está persiguiendo Decí que no saben tomar ascensores Y tenía 30 niveles de experiencia No se recuperan rápido en el mod Así que No duele tantísimo Bueno, voy a empezar a sacar clips Y los voy a subir como shorts O como tiktoks ¿Qué es mejor? ¿Shorts o tiktoks? Pues Da lo mismo, la verdad El público de tiktok Rara la vez se va a otros usuarios sociales ¿Cómo? Sí, bien Al menos es lo que yo hago Si yo estoy en tiktok Y veo que hay un canal interesante Pero pues Lo que hay más interesante Solo lo sube en En youtube No voy al canal igual A pesar de que sé que me estoy perdiendo De algo que podría ser interesante Estás empezando a decidir Qué bonito Estás empezando a decidir Con criterio que Que es más interesante Pero cuesta menos tiempo Pues sí Está bien O sea Es un pensamiento adulto Bueno Te espero en el portal del nether No mames Tengo 20 Mira armadura Este idioma A ver Magic Rush Firetrain The Cycle Light Focus Soul Earthen of the Sea Maldición del Ligamento Maldición del Fale Se puede ser Contra el Colectivo Este Light Focus Me interesó Hay un pelín de lag Y tengo que Salvo guardar el mundo Camilo Que si se me sigue olvidando Uno de estos días Bueno Pero no hubo nunca Un crasheo así Importante del mundo En realidad Así que Nunca nos hemos olvidado ¿Qué? El pelín rojo Hay flores rojas En frente de mi casa Bueno En frente en frente No En la planicie Que está en frente De mi casa Aquí ¿Totp? Ah Estás detrás de mi No Justo aquí En frente Es cierto que esta espada Es un espadón En realidad Se ve muy épica Uno ¿Por qué? ¿Qué tienes Camilo? ¿Por qué? Porque estás Acabas de dejar Un montón De estas cositas Blancas ¿Qué es esto? Esto Esto Que si ya Esto Esto Que acabo de romper Sí, eso ¿Qué es? Eso ya está abajo Ah Los noté recién Cuando les pasaste Por encima ¿Sabes? No, ya está ¿Hago el viaje En el nether Y te hago tp O me acompañas? Haces viaje Tp Porque pues no Estoy preparando Una armadurilla De paso Me llevo jaulas Porque si encuentro Algún animal interesante Tiene sentido Que tenga Me acaba de Me acaba de dar cuenta De por qué Las armaduras Tienen esa protección Que protección Tienen más protección Que las de diamante Por ejemplo Porque No tienen casco Planea El aeroplano Es del Mons Del House Exploration Se hace con Coparite Que se hace con Copper Es fácil de hacer Generator Peeping Stam Bueno Es complejo El crafteo Pero A ver El Coso este Estaba Aquí Jefe del nether Está un pelín Un pelín A 2000 bloques No va a pasar Exactamente Lo mismo Que me pasó Cuando hice El viaje Men No bueno No no Yo Yo aquí Nadando en lava Todo Todo de chill Es normal A mi me gusta Nadar en lava Camilo Habrá A veces Que dicen Que no Que hubo No La verdad Es hermoso Nadar en lava Eh Sabes lo que es Nadar en lava Dos por hora Nada Lo puedes obtener Constantemente Quemada La pantalla Uy Paso genial Por cierto Tengo que seguir Mejorando La armadura De netherite Creo que lo dije Como tres veces ¿No? O cuatro Conmigo el presente Ya lo mencionaste Creo Ah no Lo mencionaste El armadura Te dijeron Que tienes Que tienes Voz de locutor Cuando explicas algo Bueno De locutor No Como de De profesor Cuando estaba Estudiendo Sí A él Le hubiese gustado Que yo me hubiese Dedicado A la radio O algo Por el estilo ¿A quién? A ese profesor Tendrías Yo tenía Yo tenía De estudiar Las ganas De estudiar Podría ponerme A estudiar Radio Locución A lo que estoy pensando Mira voy a planta Te vas a morir Perdón Le digo Te vas a morir Y desaparece Mi cara Te vas a morir Bye 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 Es que estaba plantando Una planta De esas ¿Cómo se llama? ¿Tienes un vaso Al lado del micrófono? No Pero estoy lejos Eso es Exactamente eso es ¿Qué es un vaso? No Pero ves Me escuchas más cerca A ti te escuchas más cerca Sí Y yo no tengo El problema En escucharte A ti más cerca Y al vaso más lejos No No tenía un vaso Lo que pasa Es que está El micrófono Está al lado De la pantalla Y la pantalla Está al lado Del PC Entonces estás Escuchando los ruidos Del PC En lugar de No sé Lo que sea Por cierto Eso Eso que dijeron hoy De De Ada De que se quedó dormido Es lo mismo Que hacen ellos ¿Sabes? Parece Hay servidores Que directamente Parecen Estancias Para dormir Sinceramente No sé Es como que Yo no me quedo dormido Ya no me quedo Pesante Si lo ha sido Pero es normal Ya no me quedo dormido En Discord Por eso No sé Ya no confío Ah Que te saquen Yo siempre trato De sacarlos Pero Una vez me dijeron No, no Deja lo que lo quiero Escuchar Y yo dije ¿Quién habrá sido? En Cristalore ¿Qué? Nada que llegas No me falta Pero encontré Algo Tengo Ay No lo piqué Con fortuna Hay un mineral Que se encuentra En el nether En la piedra negra Que permite Hacer el ojo Rosa Mira Hay ojos Que son crafteables Mutz Hola Hola ¿Quién eres? Saludos Ah, nada Estaba por acá viendo Pero Perdón, chau Me saludo No, pero ¿Quién eres? Ah, nada Y nomás me invitó Una La 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 Misikyu Es el amigo De Ronald Que Conoce por Pan Ah, tú estudias Tú estudias con Ronald ¿Cierto? Sí ¿Y cómo le está Haciendo en sus Estudios? Mañana tenemos que Entregar trabajos Y adivina ¿Quién no tiene nada? ¿Tú o él? Los dos Ah, bueno Por cierto Estás en Estás siendo grabado En este momento Estamos haciendo Un video para YouTube Hola Hola No lo ve nadie Pero Para que sepas Por si Después pasa algo Ah, no pasa nada Dios Las hadas Me están dejando Sordo ¿Y qué era? ¿Qué tenían que hacer? Cuéntame Los Los códigos De DVD Si sirven ¿No? ¿Cuáles? ¿Funcionan dos? ¿Los que pasamos? Pueden ser Que alguno Que otro Haya caducado Pero Normalmente Sirven Ah, bueno Bueno Para canjear Nomás Ya Sí, sí Sirven Probable Las hadas Sí Camilo ¿Te hiciste la casa al lado O estás Lo estás consiguiendo Mara? No Estaba Viendo Cosas que hay alrededor Y estaba Justo cerca De la De la coordenada Es que me he transformado En un reproductor De hadas ¿Sabes? Imaginé Metí un lagazo Pero es porque estoy Llegando al punto Desde terreno Bueno Uno Dios Se está quedando Súper bien ¿Se juega bien? Minecraft Minecraft con bots Ah, ya Se está quedando Súper bien El castillo Estás hablando De tuyo ¿No? Es que estoy en mi casa Ah ¿Se puede jugar con ustedes O no se puede? Nomás de Dos Hay un pequeño problema ¿Qué problema? Es 1.16 No sé cuánto Y No, no se puede Y Son Como 200 y pico de bots No, 100 y pico de bots Ah, eso no importa Entra a good PC Pues si quieres entrar Al servidor No hay problema Ah, ya Es que Ay, qué dolor de cabeza ¿De dónde consigo los bots Y todo eso? Ya te los paso Ah, ya Claro Claro, si los encuentro Espera Pásale La buena ¿No? Responder Aquí Mensaje Añadir amigos Cuando me hace Te lo envíos A ti Qué bonito Ahora mismo Vamos a aceptar Pendiente Aquí Ahí tienes Ojo Ahora de nuevo Lava Bueno 1.16 5 Dale Como se ve Que tengo Lo de fertilización Camil Lo de fertilización No Lo de Bonnie Miller Se están Se están generando hojas Nuevas en el nether Creo que eso El crecimiento de las hojas Es lo que está Lo que está medio Lagueando Porque como estoy pasando Por un coso Checa si estoy A ver cuánto Llevamos de tiempo ¿Crees que lo podamos Matar en menos de 15 10 15 minutos Ni idea Nunca te enfrentaste A uno de estos jefes No ¿Qué versión Dijeron que era 1.16 1.16 5 Encontré a Piglus Bueno Sí Eso Encontré Está complejo Ah Esto es lo que hace El port ¿Qué estás viendo? ¿Romelo? Sí No Es que El Coso de los TPs La piedra esa De los TPs Hace ruido Del portal Ah Sí Pensé que tenía Un portal Lelen cerca Pero no De tener En mi casa Y que lo había construido Sin darme cuenta Que lo había construido Sin darme cuenta ¿Cómo construyes Algo sin darte cuenta? Cuéntame Porque Si te pones En algún estado Supernatural Y Quieres capacidad Para construir Cosas Sin saberlo A mí me gustaría Un poco De eso No Entró Entró En el estado De flow Cuando juego Entonces no sé No tienes idea De las cosas Que haces ¿No? Normalmente Después lucido Lo tienes que rever Pero sirvieron Tres De los códigos El DVD Nomás Ah ¿Cuántos hay? Como Ocho Estoy en el bioma De las cadenas Tener aquí Estás en el Biomchain En el biomchain ¿Se llama así? No Pero fue muy chiste Con la blockchain Ah Si te tiras Una perla La mouse Funciona con cualquier Tipo de panal ¿Sí? ¿Sí? Sí, por eso Yo lo sabía Es más No entré Con un panal Yo Estoy en el Bioma Más Zumbante Del mundo Vamos a empezar Otra vez ¿Qué dulces Pasos estoy dando? Qué bonito Es muy dulce Este Juego Esta ¿Con cuánto es RAM Abre unos 8 6 Yo Uso 7 Como mínimo Bueno Tengo 10 Le pongo 5 A la Con los gráficos Y ya Nomás Tiene una dulce Muerte Amigo No Sí, sí Te va a encantar El servidor A principio Uf Un poquito Un poquito Pegajoso El asunto La mouse ¿Qué? ¿Dónde Carajos Estoy ¿Qué hiciste? Salí A ver Ahora te hago TP ¿No? Pero Tuve Tuve una dulce salida Salen Nivel 22 ¿Las abejas? No Los dos Enemigos De todo Ah, sí Te manda Cuando recorros Mucho espacio En ese Mundo Te Te manda A cualquier lado Zumbas Hacia cualquier lugar Si tienes alguna pregunta No estoy dispuesto A responder nada Se dulce con él Puse el TP Pero ven Yo te hago TP Camino Es de superame Bueno, ya lo más que inicia Y vengo Ok ¿Le pasaste? Ah, pasa la IP ¿Le pasaste todos los mods bien? Sí Los mods sí Nomás faltó la IP Ah, bueno Creo que ya Eh, sí es 20P Me salió un Vindicator estoico Bueno Sticky bomb Vale A ver los mensajes Que tuve con Camino Eh Comentar fijado Humble Ahora digo La IP entera Eh ¿Cómo era esto? ¿Dónde usar? Muy bonito Camilo Yo estoy contigo Me estoy medio mareando Servicios My service Se acaba de despertar Esperame usar ¡Mien, tiene esta música! Sí Vale Ahí, ahí te la mando a ti Para que se la mandes Depeate Ya Voy Qué bueno está No, si lo estoy escuchando Míralo, ahí está Está lindo, eh Se me la llevo Se me la llevo Mira que está duro Ah Pero este es del ¿Del qué? Del Dunions No Bueno, sí Son bichos Parecido Un nul Sí Me bajó vida Camilo ¿Qué nivel es? Veintipico, ¿no? Dale que se te está haciendo No Ahí vale Habría que tapar la lava Deberíamos ejecutar la lava Vente para acá Sí, ahora lo voy No, sí, porque Lo que da Trajiste No trajimos cofre, men Yo tengo bloques No, pero no trajimos cofre Para lo que da Yo tengo el inventario vacío Rompe Tapa la lava Y hacen deberis Por ahí tirada Se calienta con la lava Mira, 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 mira Se calienta con la lava O lo estoy viendo yo así No, ese bogea por la lava Está cambiando de color Va a salir, ¿no? O queda lava Ah, no, queda un puentecito Tú, 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 tú Me fui Me fui, me fui Me voy ¿Viene por mí? Haceme acordar que Ah, no, deja Mira, no 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 Sí Ah, pone lava Pone lava Pone lava Ah, no Pero igual se va la lava A ver si Le meto con esto Cuenta como no muerto Sí No, le he quitado Y con esto No, no se quita No se quita la más Se va yendo la lava No No Bueno Lo bueno es que no nos hace No Haría que intentar acercarnoslo entonces Para que no empiece a tirar esos ataques Sí, le voy a pegar a Melee Ah, le saco bastante con esta ¿Con cuál? Con la de Gimits El tema es que tiene un puente Ojo, y la espalda que tiene Tomé 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 Bueno, se va justo a parar. Si voy, ¿es atrás? Ah, y desapareció la lava. Me gusta el jefe, eh. Está muy bien diseñado, man. Qué lástima que no andamos trajiendo este golpe. Ahí le pasé la IP a mi compañero, solo que no... Ahora te lo paso tú. Listo. Agarra lo que te dé, Camilo. Ahí se queda sentado. Adiós. So padre. Camilo consiguió juguete nuevo. Monsterhorn. Espera, a ver. ¿Dónde está este muchacho? Aquí. ¿Te lo mandé? No. No sé por qué no me deja mandártelo. Ah, me tienes que aceptar como amigo. ¿Cómo está? Tiene un ataque especial eso, eh. Ese. Y tengo el disco. Y tengo el disco. Pero me dio algo de... Cuerno de monstruo. Monsterhorn. Monstruos. Vale. Creo que te debería que enviarlo. Mandarle... Mandarle IP conmigo. Crash Income. Sí. Serviría para hacer una armadura, ¿no? Crash Income. No me sale ningún... ningún crafteo. A ver cómo me veo. Saludos, padrino. Está potente martillo, eh. Bueno, hora de lootear. Anciende Veris por aquí. Ah, no. Sí, es cierto. Ahí Anciende Veris, ¿no? Dando vuelta. Que no, eh. Está mal dicho. Anciende Veris, es sólo el... un horno con el de Book Stick. ¿Cómo? Como que está cortada la dungeon, ¿no? Hay un caldero. Hay hornos. Eh, no cualquier horno, espera. Acá hay más. Tío, ¿saltaría? Alto horno. Sí, sí. Acá hay más. No, 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 pues hay que gastar pared en corte y así. ¿Cuál es lo de arriba? ¿Qué trots? Había Anciende Veris dentro de... de un coso que tapaba lava. Sí. No va. Creo que lo toqué. ¿Qué es esto? Bloque de cristal bajo cero. Ah, sí. El cristal bajo cero está bonito. Igual... Se hizo... se generó bajo tierra, ¿no? Es como que rompe algunas cosas porque también veo Anciende Veris... como decoración. Sí. Lo que no era rico de señal que usaban Anciende Veris como decoración, ¿eh? Esto es un yunque. Sí. Es una... Ah. ¿Qué? Sí. Sí. Ya entendí el chiste del enemigo del enemigo. No te... no te pareció raro que tuviese un horno gigante en el... en el pecho. Ajá. Ajá. Ah, bueno, y hay una grúa. Amigo, rompe la armadura muy bien, ¿eh? ¿Qué me hiciste? ¿Sabes? ¿Es una grúa, Camilo? Ah, es un sistema de... mira, mira desde aquí. Sí. ¿Sí? Hay una grúa... Fundición y... Fundición y... Fundición y qué y... Y... Ah, y eso. No, no habrá algo más. A ver, arriba. Ah, sí, sigue por aquí atrás. Mira. Ojito. Bloque de cristal bajo... Aquí estuviste tú, ¿no? Sí. ¿No habrá algo más atrás? Es enorme. Hacia abajo es enorme, Camilo. Es más, estos son todos ladrillos. No creo. Eh... ah, no. Ah, creo. Es que yo subí mucho. Ah, mira... Hay redstone. Sí. Mira quién está aquí. Ahí... 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 Ahí restan en plan... ¿Puesta? ¿O bloques? Como mecanismos. A ver... Por ahí hay una puerta secreta, ¿no? Porque es raro que no haya más luz. A ver... ¿Dónde? ¿Abajo? Aquí... Se supone que era una puerta secreta. ¿Dónde? Ahí está un pegajoso... Y chulo. Pero, ¿y la señora original? Se supone que tendría que venir de aquí. Porque aquí hay una... Ahora sí creo otra vez. Acá hay más. Pero no está... Es que tenía los shaders y se trabó y pesató. Sí. ¿Y aquí? Sí, sí. Y mi servidor ahora. ¿Espera? La puerta, ¿no? Está cerca. Está cerca. Está cerca. O será... Perdón. ¿Ojo? ¿Ojo? Ah, es. Ah, es. Es que es cruel. Ah, es serio. No, no está acá. ¿Arriba? No, no tiene pinta. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Debe ser así. Dejen un buen like. Un beso. Un saludo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.